¿Es posible una convivencia basada en el respeto democrático entre las diferentes identidades nacionales? Sí que hay un problema. Creo que una de las claves del problema es que ese concepto de respeto se entiende de maneras diferentes. Creo que cuando uno parte de estar un poco por encima del otro, eso que puede parecer algo de igualdad o que partimos un poco del mismo sitio, no es así del todo. La generación de hoy en día sí que la veo bastante más dispuesta a eso. Creo que las anteriores también han podido hacer un poco de cambio. Y sí que veo que podemos acercarnos a eso, pero habría que cambiar algunas cosas de base como para partir del mismo sitio, creo. Y eso me parece que está un poco basado en construir una definición un poco todos juntos de eso que es el respeto. Yo creo que también hablar del problema de convivencia o de si existe o no, la gente tiene que convivir. Entonces yo creo que hay dos partes de una polarización muy amplia de un debate en torno al uso de la euskera o a la presencia que tiene que tener la euskera en Navarra, que están totalmente polarizados pero que no conviven entre sí. Yo creo que cuando hablamos de polarización o de falta de convivencia, de problema de convivencia, es porque está politizado en el mal sentido de la palabra, es partidario el uso de la euskera. Entonces vemos que realmente el problema de convivencia se da en el Parlamento de Navarra o en las instituciones como el ayuntamiento, con las escuelas infantiles, con los modelos de oposiciones y no tanto en la propia convivencia de la gente porque no comparten espacios. Es como quien dice, o sea, el ocio es diferente, los espacios de, yo qué sé, sales por San Nicolás o sales por Jarauta, ¿no? Un poco el cuide la cuestión. Entonces, si las escuelas ya son distintas, los espacios de ocio son distintos, en realidad no hay un problema de convivencia, en realidad no hay convivencia entre esa polaridad. ¿Cómo es la cohesión territorial entre el norte y el sur de Navarra? Yo creo que son grandes desconocidos. O sea, yo creo que el principal problema de la falta de cohesión, porque sí que creo que hay una falta de cohesión, a no ser de que hablemos de lo bonita que es Navarra en el norte y en el sur y los sitios a los que puedes hacer turismo, la falta de conexión es evidente por una falta de conocimiento de los unos y de los otros, ¿no? Yo creo que incluso esa polaridad y esa falta de cohesión existe en Pamplona, lo que pasa es que aquí tienes más espacios para juntarte con unos o con otros. Pero la falta de cohesión entre el norte y el sur existe y es por una falta de conocimiento absolutamente. Sí, yo es verdad que, bueno, siendo Pamplona y es verdad que tampoco me he movido mucho, mucho, ni para arriba ni para abajo, sí que he tirado siempre un poco más igual para... Para el norte, tengo amigos y conocidos un poco en todos los lados, pero sí que es evidente que hay una valla invisible un poco aquí en Pamplona que parecen un poco dos mundos en muchos sentidos. Bueno, con todo lo que conlleva eso de prejuicios y todo eso que, bueno, en cierta medida están ahí. Igual es una tontería, pero yo que soy una persona que todavía no tienen carne de conducir y no tiene coche, me toca bastante ir a la comunidad autónoma vasca y... Igual no es la cosa más importante, pero, ostras, tener un transporte público potente, por ejemplo, en Navarra, creo que algo podría hacer. Con respecto al transporte público es una cuestión que estoy de acuerdo, porque al final cualquier iniciativa que hagas para fomentar una cohesión territorial, ya sea, o la Ribera, ven a conocer el norte, o la Norte, ven a conocer la Ribera, cualquier tipo de iniciativa, y si además tiene unos servicios un poco más estructurados, como un buen servicio de transporte, pues no, pues eso sí que puede fomentar la cohesión territorial, ¿no? Y no la nada y lo que tenemos ahora, un poco, más el desconocimiento. ¿Percibís un cambio generacional en el tema de las identidades nacionales y la gestión de la euskera en Navarra? Yo sí que veo una diferencia, sí que veo una diferencia. Un poco lo que comentaba Cristina, en estas reuniones o en estos encuentros que hemos hecho el curso pasado, estaban, no sé, siete, ocho jóvenes navarros, cada uno de su madre y de su padre y de un sitio diferente, y así diciéndolo rápido y mal, pero yo me iría a cenar con toda esta gente en un día de estos. Y sé que probablemente la generación de mis padres, claro, en su época también, ni se plantearía eso. Creo que, y se puede ver un poco por la buena parte y por la mala, ¿eh? Creo que sí, está guay que en esos espacios, esos pocos espacios en los que nos encontramos. Yo, por ejemplo, he estudiado en el conservatorio y es verdad que es justo, la carrera de música es una carrera en la que hay un poco de todo. Me ha tocado estar con todo tipo de gente y no ha habido ningún problema nunca. Es verdad, un poco te juntas igual con los que están un poco más acorde a ti, pero he tenido como la oportunidad de juntarme con gente muy diferente y para mí siempre ha sido súper enriquecedor. Siempre ha sido como, no sé, voy a hablar con esta gente a ver hasta qué punto puedo acercarme a ellos, ¿no? O pueden acercarse ellos a mí y ver lo que hay en común, que no estamos de acuerdo. También se puede hacer otra lectura que es, bueno, la juventud de hoy en día está menos politizada o sabe algunas cosas, no las sabe o que puede ser también un poco desde el desconocimiento. Pero me quedo con una parte buena. Me quedo con que creo que sí. Creo que aunque sigamos siendo un poco, o eres de San Nicolás o eres de Jarauta, puedes encontrarte gente de Jarauta y San Nicolás de vez en cuando y puedes encontrarte gente de San Nicolás en Jarauta, creo. Y hace unos años me parece que ni uno. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que además el cambio generacional viene dado por una visceralidad un poco menor a la hora de tratar determinados temas. Y bueno, y que ha habido avances en torno al uso y los usos de la euskera y al reglamento de la euskera, pues un poco como herramienta cultural y no como herramienta política, etcétera. Creo que el camino es muy largo, pero hay un grado de tolerancia mayor. Aunque también estoy de acuerdo, aunque ese grado de tolerancia muchas veces puede estar sobrevenido a una despolización y también a un pasotismo de la juventud. Yo no digo que la juventud seamos pasotas para nada. Creo que además estamos atravesadas por un montón de cuestiones bastante nefastas como generación. Pero sí que es verdad que los datos están ahí en torno al uso de la euskera y así como esta cuestión concreta generaba una visceralidad en el debate bastante importante para la juventud, ahora ha pasado a no importar tanto. Y creo que eso tampoco está bien. O sea, no puede ser que seas Euskaldun o no, en mi caso yo no lo soy, te da igual que se fomente o no una lengua que tiene muchísimos años de historia, que tiene un pozo cultural muy importante y que es parte de tu genealogía a nivel de comunidad autónoma. Entonces, pues bueno, eso también es algo que hay que valorar y hay que atajar muchas veces. ¿Cuáles deberían ser las prioridades para superar los conflictos en materia de identidades nacionales euskera y cohesión territorial? Pues yo creo que uno hay que seguir investigando los usos y las resistencias que existen en torno a la euskera, porque solo identificando determinados discursos se pueden desmontar. Es decir, una persona que tenga un posicionamiento visceral contrario al uso y a la promoción de la euskera, hay que saber de dónde viene eso, eso hay que investigarlo, eso pasa sobre todo creo que evidentemente en la grano vascófona, en la Ribera y en parte de Pamplona, en los sectores muy concretos de Pamplona, saber si interesa o no trabajar con estas personas, intentar convencer, intentar fomentarlo aquí o simplemente centrarnos en aquellos grupos que están siendo autodidactas, me refiero a la Ribera concretamente, que están siendo autodidactas, que están poniendo mucho esfuerzo, tanto material como económico, como de tiempo en resolver estos problemas de convivencia y luego si estamos en la disposición adecuada, fomentar estos espacios de encuentro con el tema de la cohesión territorial entre alumnos de escuelas primarias, entre las propias universidades, es decir, se pueden generar encuentros, pero esos encuentros tienen que venir con un trabajo de desarrollo comunitario previo a ir como champiñones a determinadas poblaciones a ver qué hacemos. Creo que hay mucho trabajo, pero también hay muchas posibilidades a la hora de solventar estos problemas de convivencia, de cohesión territorial y de animadversión hacia la euskera, por ejemplo. Sí, yo de acuerdo con todo lo que ha hecho Cristina, sí que creo que tiene que haber un primer paso que es tener voluntad y creo que todavía una de las cosas que está un poco ahí que se resiste es esa, ¿no? A ver, a quién le conviene un poco que esa convivencia, bueno, no exista, no nos acerquemos a ella. Creo que eso existe todavía como una resistencia a eso. El conocimiento, otro de los puntos que también has mencionado tú, Cristina, que a veces me parece que eso, pues igual esa gente que todavía rechaza la euskera como con, no sé, con tanta rabia o con... Creo que en una gran parte puede ser que el desconocimiento ahí tenga un papel importante. Vuelvo un poco a lo que he dicho en la primera pregunta, que no lo he explicado demasiado bien, pero creo que habría que darle un repaso otra vez a ese concepto del respeto, ¿no? Llevándolo a un ejemplo que en estos encuentros que hicimos, Cristina, yo creo que lo comenté más de una vez, me acuerdo que hablábamos, ¿no? Pero hoy en día decía, me parece que Carlos decía, hoy en día cada uno puede hablar en el idioma que quiera y eso ya es respeto. Bueno, no es del todo verdad, porque yo para poder hablar mi idioma necesito que tú me entiendas. Tú para hablar el tuyo, ya me tienes a mí que te estoy entendiendo, pero tú no me estás dejando hablar el mío porque no me entiendes, ¿no? Creo que habría que acercar el concepto del respeto un poco más hacia ahí y no hacia, no, cada uno hace lo que quiere. Bueno, no es tanto así. Y por otro lado, yo soy profesora en el modelo AM, profesora de euskera, y he vivido un poco o he visto en los chavales a los que he dado y doy clase como si en esta polarización estuvieran un poco en el polo contrario, ¿no? O eso es lo que a mí durante mucho tiempo me habían vendido o lo que yo he escuchado, he vivido y, bueno, sí, me habían contado. Cuando he conocido a esta gente me he dado cuenta de que entre esos dos polos hay mucha gente que no está en uno, no está en otro por X, pero tenemos como esa necesidad de meterlo en uno de los dos bandos, ¿no? Y creo que muchas veces, en este caso a nosotros, a los Euskaldunes, se nos olvida toda esa gente. O sea, en el modelo A hay una gente que quiere aprender euskera, que tiene esa predisposición, que le interesa, pero somos nosotros los que no tenemos las herramientas para que esa gente pueda entrar en nuestra comunidad, o sea, que sea parte del mundo Euskaldun. Y me parece eso, que muchas veces se hace mucho esfuerzo y se trabaja mucho como por reforzar una comunidad que realmente ya está movilizada, creo, y nos olvidamos de toda esa gente que puede haber alrededor, que podría estar en nuestra comunidad perfectamente, pero no somos capaces ni de tener un discurso que puedan ellos también comprar, ni de, no sé, de alargar el brazo un momento, estirar el brazo y que vengan. O sea, me parece que todavía se sigue viendo todo como dos polos y no es tan así, creo. Una de las cosas que más hablamos en torno a poner en valor, ¿no? Pues determinados esfuerzos que se hacen en el modelo A, en la zona novascófona, sí que ahora tenemos una ley que no, o sea, que podemos estudiar, pero me refiero, yo he sido estudiante de modelo A en la ribera toda mi vida, y me refiero, luego yo no accedí a determinados círculos porque no sabía completamente y ya paré mi estudio y, bueno, entonces yo, por ejemplo, entiendo muy bien esa parte. Por eso siempre que hay que tratar de integrar a esa ribera que es cada vez más autodidacta, que cada vez pone más recursos de su disposición propia para poder poner en valor el euskera y que quiere educar a sus hijos en euskera, que estudia en euskera siendo más mayor, etc.